Y lo de Cristina Cubero de que no se puede llevar simbología a los estadios, ya me cuesta más. Yo no lo entiendo. Ya me cuesta más. Ya me cuesta más. ¿Sabes lo que pasa aquí? Yo te he escuchado pacientemente. Estoy teniendo mucha paciencia hoy. Así conmigo, ¿verdad? Estoy teniendo mucha paciencia. Porque entre lo tuyo, de que no se pueden llevar banderas de España en tu país, y lo de Darío de la U Televisivo, yo como español le he tenido que aguantar en el Camp Nou una pancarta de 25 metros cuadrados. Insultando a mi país, tapando la U Televisiva e insultando a todos los españoles. Insultando a todos los españoles. Y no vi a ningún miembro de cuerpo de seguridad del FC Barcelona, ni ningún aficionado, retirar una pancarta que era lo más ofensivo que podíamos sentir cualquier español democrático. Y he tenido que aguantar eso partido tras partido y clásico tras clásico. Y ese día no había ni código interno, ni reglamento, ni absolutamente nada. Dictadores, represores, nos han llamado de todo. Y la U Televisiva estaba ahí. Esa U Televisiva estaba ahí. Y esa pancarta, que era política y no pintaba nada en un evento deportivo, estaba ahí. Y no vi a nadie criticarlo. Y no vi a nadie levantarse y decir, oye, que estáis tapando la publicidad de la marca. Oye, que esto el patrocinador me va a decir algo. Si lo que hay que hacer con esto es muy sencillo. Es denunciar que hay barra libre y que cada espectador puede hacer lo que quiera en el Camp Nou. Eso sí, llega el miembro de seguridad y le explica al señor, oiga, por favor, aquí hay unas normas, por favor, retire la bandera, y así evitamos este conflicto y ya está. Pero esto, 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 y en vez de pedir disculpas, Y ojo, si dices, te lo tomas ahí. Perdón.